Hablando de amigos, para interiorizarnos acerca de un tema muy interesante, la verdad, muy importante, de mucha actualidad. Gerardo Piva, bienvenido. Gera, ¿cómo andás? Buena mañana. Antes que nada, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, León, hola, grupo. Buena mañana, soleada, hermosa. Está linda, la verdad. Está linda. Después del fin de semana. ¿Para viajar? Para viajar, sí. Para que laburar, no quedó. No quedó. Ger, antes que nada, bienvenido. Nos encanta, la verdad, poder dialogar con vos y poder hablar de lo que ya estamos viendo en pantalla. El rol de la práctica regular del ejercicio físico sobre el estado psicoemocional. Y la verdad, muy importante esto de cómo nos impacta el tema de la ansiedad, la depresión, cómo manejamos el estrés, si lo podemos manejar o no. A ver, Ger, te quiero escuchar, tengo algunas preguntas para hacerte, pero antes que nada, ponernos vos un poco en sintonía sobre la temática de hoy. Sí, principalmente, primero, lo que marco ahí en el título, esto de la práctica regular, porque, por supuesto, cuando uno hace ejercicio, o hace actividad física, deporte, o cualquier que implique movimiento, tenés adaptaciones que son agudas y que son crónicas. Cuando uno lo hace de manera regular es cuando realmente tiene beneficios sostenidos en el tiempo, en el organismo, ya sea fisiológico, como en este caso, psicoemocionales. Por empezar, vamos a hablar un poquito de la cuestión emocional. En el organismo, en el cerebro, en el sistema nervioso central, lo que regula el estado anímico medianamente estable es la serotonina. Hay otros neurotransmisores intracerebrales, como la dopamina, como las endorfinas y demás, pero fundamentalmente la serotonina. La serotonina la produce unas células que están dentro del aparto digestivo, la microbiota, que se llama enterocromafinas o cuchin, serían las células que están dentro del aparto digestivo. Esa producción, casi del 90 al 95%, pasan al torrente sanguíneo y viajan por la sangre hasta la barrera hematoencefálica, que sería de la parte vascular adentro de las neuronas, y van a lo que se denomina el hipocampo. Y esta estructura medial del cerebro es lo que más o menos equilibra nuestro estado emocional. Es la encargada de tener el equilibrio emocional. El ejercicio físico, y sobre todo de carácter heroico, aunque también está implicado en los otros tipos de ejercicios que uno puede llegar a practicar, mejora en cierta medida, digamos, la producción de esta serotonina. Pero además, le suman las endorfinas, el ejercicio, que también es un neurotransmisor que ayuda en la producción de serotonina, y bueno, todo lo que tiene que ver con la IGF, que es el factor proinsulínico, BGF, que sería el endovascular, hay un montón, BDNF, que tiene que ver con el factor neurotrófico del cerebro, y toda una serie de neurotransmisores que equilibran el estado anímico de la persona, y además de la memoria, además de las ganas de aprender, la motivación, bueno, todo ese tipo de cuestiones que hacen al estado de equilibrio emocional de la persona para, bueno, afrontar la vida diaria. Por eso el ejercicio físico tiene un rol prioritario en lo que tiene que ver con el estado emocional. Bien, ahora, Gera, ¿qué pasa cuando, seguramente a lo mejor te ha pasado, y creo que por ahí, con lo que voy a decir, muchas personas del otro lado dirán, Leo, en alguna oportunidad, esto también me ha sucedido. A veces nos pasa que, puede ser, porque andemos un poco ansiosos, tengamos alguna depre de un día no tan bueno, que nos pueda traer un poquito de estrés, alguna situación, viste que todos tenemos esos días medio raros, esos días donde por ahí nos sentimos raros, o esa semana donde venimos raros, porque tenemos X cuestiones, ¿qué pasa cuando esto pesa mucho y, por ejemplo, no nos da ganas, no tenemos ganas, ánimo, de realizar ese ejercicio físico? ¿Me explico? De ir al gimnasio, de ir a alguna clase con vos, de salir a correr, a caminar, porque a veces nos pasa que no tenemos ganas y que no es de un solo día, es de esta semana en la cual no venimos bien que digamos. ¿Qué hacemos? ¿Es recomendable ir y cambiar un poco las energías, la onda? ¿Nos quedamos? ¿Entendemos que no? ¿Cómo lo manejamos a eso? Justamente lo que hay que entender, que más allá que, por supuesto, ser humano es emocional, por eso se llama, no somos homo sapiens, sino la última parte de esta evolución de la historia, se denomina homo emotu, somos seres emocionales, entonces por ahí, lo que nos acontence en la vida, nos hace que por ahí hay días que no tenés ganas, por supuesto, no tenés ganas de ver a nadie, otro día tenés ganas de estar con alguien, otro día tenés ganas de hacer actividad física, otro día te comes el mundo, y el otro día te querés encerrar y aparte no ver a nadie. Eso es normal que pase, pero lo que hay que entender, que la práctica de ejercicio físico, más allá que sea forzada, va a ayudar en la producción de serotonina, en la producción de otros neurotransmisores intracerebrales, y eso va a mejorar el estado anímico per se que tenemos en ese momento. Aparte hay que entender otra cosa, la ansiedad y el estrés es un mecanismo ancestral de adaptación al medio, es decir, los primeros homínidos, desde el punto de vista biológico, cuando salían, digamos, fuera de su choza y sabían a buscar alimentos, digamos, se enfrentaban a predadores. Entonces, el organismo en ese momento, lo que hacía a nivel de la hipófisis, que es una parte también del cerebro, una estructura cerebral, va a las glándulas superrenales, liberaban cortisol, al igual que la adrenalina, y eso hacía que uno tuviese más frecuencia cardíaca, que tuviera más agudeza visual, redistribuyera la sangre del aparato digestivo, con los músculos esqueléticos para luchar, huir. Entonces, ese mecanismo es normal. ¿Qué pasa hoy? Esos predadores no existen. ¿Pero qué tenemos hoy? Los pensamientos. Nuestro cerebro nos puede distinguir entre una amenaza real que uno puede llegar a tener y una que puede ser imaginaria o evocada por nuestro pensamiento. ¿A qué voy con esto? A lo mejor cuando uno se pone rumen a la cabeza, no llego a fin de mes, no voy a poder comprar esto, no voy a poder hacer tal cosa, o pasó un amigo problematizado por la calle y no me saludó y está enojado conmigo. Todas estas cuestiones hacen que uno, a nivel de la glándula superrenal, a nivel del hipófisis, produzca cortisol. El cortisol es una hormona deleteria que destruye desde el cerebro, la memoria, la concentración a todo el organismo, a las células grasas, aumenta el valor glucémico de sangre, es un desastre. ¿Qué contrarresta eso? La ocitocina. Y la ocitocina también se mejora con la práctica regular de ejercicio físico. No solamente con la práctica regular de ejercicio físico, sino también con un abrazo, con una muestra de cariño. Todas estas cuestiones hacen que la ocitocina, que es otra hormona muy importante, la hormona del amor, que se dice, ayuda a contrarrestar el cortisol y bueno, no se produzcan estos efectos deleteria. La ocitocina tiene, es dentro del organismo, es muy particular porque en el organismo funciona todo por buque de retroalimentación, positivo o negativo. ¿Qué significa eso? La mayoría son negativas, es decir, por ejemplo, vos tenés fiebre, genera una fiebre porque tenés algo interno que tenés que regular para seguir mantener la homeostasis, el equilibrio de la vida y vos tenés fiebre y el organismo hace algo para bajar esa fiebre. Vos te tocas, por ejemplo, algo con la mano, algo que esté caliente, lo que hace el organismo genera una referencia motora para que vos puedas sacar la mano. La ocitocina funciona, por ejemplo, cuando la mamá va a dar, no es por cesárea, pero por parto natural, tiene unos 9 meses, 39 semanas de embarazo y va a dar a luz. Por ejemplo, cuando el bebé va a salir por el canal de parto, la ocitocina, en vez de cerrar el canal de parto porque actuaría como negativo, actúa como positivo, dilata el canal de parto para que el bebé nazca. Al igual que la prolactina y la ocitocina, cuando el bebé succiona el pecho de la mamá para alimentarse, en vez de la leche y se para adentro como negativo, lo es positivo porque va para afuera. O sea, uno de los pocos mecanismos de retroalimentación positiva que tiene el organismo, además de la función de equilibración de lo que tiene que ver con el cortisol y el estrés. Ahora, Ger, te consulto. Siempre es bueno escucharte porque nos dejas un aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de una práctica, del rol de la práctica regular, ¿hay alguna cantidad de días específicos por semana en la cual, por supuesto que después entran variables, lo laboral, la familia, si puedo, no puedo, la agenda de cada uno, la rutina de cada uno, pero digo, ¿cuál sería la práctica regular ideal semanalmente para que uno como persona pueda ejercer este ejercicio físico? Porque a lo mejor, si yo voy el lunes, si yo voy hoy, hago X tarea física hoy, pero vuelvo el martes que viene y no sé, la verdad, si estoy cumpliendo con esta regla de un ejercicio regular, ¿no? Lo primero que leo es que, digamos, dentro de lo que es el programa de entrenamiento que uno tiene, tiene que tener varias aristas, digamos, uno tiene que estimular la parte aeróbica con todas sus variables, subaeróbico, superaeróbico, lo cual quiera, aeróbico. Después uno tiene que trabajar la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, hay una serie, tiene que ser multimodal al entrenamiento. Eso, punto número uno, como ideal. Vos me estás preguntando la idealidad, digamos, yo te marco esto. Por otro lado, el estímulo no debe pasar las 48 horas, es decir, el ideal sería todos los días, pero si uno, por ejemplo, va el lunes, mínimamente el miércoles y el viernes debería hacer actividad física y si uno puede, meter un estímulo más el fin de semana. Eso es lo mínimo. La Organización Mundial de la Salud habla que uno tiene que tener un estímulo de 150 minutos semanales, mínimo, mínimo, para conservar una calidad de vida. Yo lo transpolaría y lo llevaría mucho más allá, por lo menos 300. Pero bueno, eso es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, que bueno, que ellos hacen investigaciones en el mundo y sacan resultados en función de las estadísticas que hacen. Pero por lo menos no tiene que pasar las 48 horas. ¿Por qué? Porque si no, se diluye el efecto. ¿Me explico? Por ejemplo, un efecto agudo del ejercicio es, cuando uno hace ejercicio, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia galería que la frecuencia ventilatoria. ¿Por qué? Porque vos demandás que la sangre se mueva más rápido, que vaya a los músculos esqueléticos y necesitas un poco más de incumulente de oxígeno. Por lo tanto, apenas te mueves inmediatamente, lo agudo es eso. Pero una adaptación crónica a eso es la mejoría en la fracción de eyección sanguínea. ¿Qué significa eso? La cantidad de sangre que expulsa en cada sístole del corazón y eso se mejora con el ejercicio sostenido. Si yo hago una vez y cada una semana eso no lo voy a mejorar, ¿me explico? Entonces, por lo menos, como mínimo, como máximo 48 horas más o menos de una estímula a la otra. Muy bien, ¿eh? Ger, para la gente que nos está viendo hay que salir a hacer actividad física, hay que tratar de ponerlo un poquito de gana. A mí me pasa a veces que llego cansado, que estoy muy ahí, que no sé si me mueve la cabeza, que qué sé yo. Y la verdad, uno va, se mueve un poquito y la cosa cambia, estimula un poco, sociabiliza también, porque uno, en tu caso, ponele, si va, el profe ya está con una energía, los que van también y ya me parece que eso te cambia. Te quiero consultar algo, aprovecho el tema. Es bueno hacer esta práctica, me pongo en el rol de la persona estar al otro lado. Tenés un día de mucho, no digo que estés ni con ansiedad, digo, estás cansado, un día el palo, no, dormiste la siesta que necesitas, tenés que ir a hacer actividad física y la verdad, estás cansado, tenés ganas de estar tranca. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Le damos un poquito? ¿Es bueno hacer actividad física con un cansancio? ¿Nos activa eso? ¿Cómo lo trabajamos también? Sí, no siempre hay que ir a hacer actividad física. Lo que pasa es que, bueno, somos ciclotímicos en cuanto a nuestra cuestión emocional y también en el ciclo circadiano de energía también. Uno podrá hacer, a lo mejor, no puede correr una maratón, un día que está cansado y demás, pero puede hacer lo que sea un poquito que nos va a hacer bien. Está comprobado que, por ejemplo, cuando venís con todo el estrés laboral, venís a tu casa, supongamos, estás con tu pareja o con tu hijo y demás. Si vos venís con todo ese acarreo de problemas, de lío, de bucle, de negatividad y demás, si vos venís lo primero que podés llegar a hacer es descargártela con la gente que no se lo merece, que es tu familia, que son tus seres queridos. Está comprobado que, cuando hablamos de actividad física no decimos ir al gimnasio y entrenarse crossfit a fondo. No. Yo estoy hablando, por ejemplo, antes de ir a tu casa te vas y te haces una caminata de 40 minutos, media hora, 40 minutos, por la vista natural, respirar profundo, y seguramente vas a desactivar sobre todo una zona del cerebro que se llama insula y las amígdalas cerebrales que tienen que ver con todo este, cuando uno se empurece fundamentalmente, se atrapan las amígdalas, van a los recuerdos que uno tiene de situaciones negativas, esto es una cuestión media compleja, pero cuando uno hace actividad física, que por ejemplo sale a caminar por la mente natural previo, llegar a tu casa después de un día medio complicado, uno va a ayudar a desactivar esto, este circuito y que uno por ejemplo puede entrar a la casa con otro estado anímico, con un estado más positivo y no agarrarse con la gente que no se lo merece, eso es un detalle que está estudiado, que hay gente que habla y que investiga, eso que es muy bueno, por eso que el hacer actividad física en un día así medio complicado, cansado además, uno tiene que ver qué puede hacer para poder desactivar todo este estrés y poder compartir con los seres queridos de la mejor manera. Ger, queremos agradecerte la amabilidad de siempre enseñarnos sobre situaciones tan cotidianas, esto es tan cotidiano, Ger, y me gustaría y me encanta que empecemos a hablar, Ger, de esto de la ansiedad, de la depresión, del estrés, de cómo a través del ejercicio físico regularmente semana a semana podemos ir paliando un poco esto que no digo que, no sé si la palabra o el término sea puesto de moda, capaz que lo utilizo porque hace 15 años atrás, 20 años atrás, ansiedad, depresión, manejo de estrés era como raro y ahora se habla mucho más y me encanta y celebro de que se hable porque algo que nos pasa día a día, todos estamos ansiosos por algo, todos nos bajoneamos por algo y muchas de las situaciones que vivimos rutinariamente más en la condición que estamos hoy por hoy a nivel país sin entrar en cuestiones políticas también nos genera un poco de estrés, esto de no saber qué va a suceder con el precio de tal cosa o lo que sea, entonces me parece muy bueno que a través del diálogo que nosotros tenemos en cada una de las columnas que hacemos Ger con Vos con algo tan simple y con mucha voluntad de hacerlo y de crear el hábito si no lo tenemos lo podemos ir paliando como es el ejercicio físico yo muchas veces le digo yo no soy una persona que tenga el hábito de el ejercicio físico hay personas que lo tienen incorporado y lo llevan como un estilo de vida bueno yo creo trato de crear ese hábito sé que me hace muy bien y bueno en base a eso hago ejercicio salgo a caminar voy a andar en bici me pongo esos objetivos esas metas bueno a través de esta charla creo que dejás un mensaje Ger muy importante así que bienvenido sea que tengamos en el caso a futuro más temas que se vinculen de esta manera porque me parece que es algo genial para seguir profundizándolo y para seguir hablándolo si Leo totalmente es más allá de esto de que guste o no guste uno tiene que entender la importancia que tiene por ejemplo vos lo repites un día Leo de muy loco y venís a ver a tu pareja venís conmigo y a lo mejor te mojas o cualquier cosa estás irritable y vos sabés que haciendo un poco de ejercicio te va a ayudar a que vos puedas metabolizar ese cortisol y que puedas estar un poco mejor y no solamente el ejercicio habíamos hablado recién que un abrazo una caricia una buena palabra produce lo que es la oxitocina que también tiene un efecto fundamental la meditación meditar no es ser un Buda es trabajar la respiración es aislarse un poquito es concentrarse en uno mismo y la respiración también te ayuda a bajar muchísimo el cortisol de la sangre entonces todas esas cosas contribuyen a un bienestar en una buena calidad de vida más allá de que no vamos a cambiar las situaciones que nos rodean que nos acontecen pero sí podemos ver que todas estas herramientas nos ayudan en que podamos equilibrar y mantener un estado emocional medianamente estable gel querido te mandamos un abrazo grande buena semana y nos vemos la próxima saludo Leo buena semana y bueno hasta la próxima abrazo grande como siempre Gerardo Piba aquí con nosotros doctor en ciencias del deporte nos encanta la verdad hablar con gel increíble como una cosa está conectada con la otra y lo importante que es crear este hábito regular de actividad física semana tras semana no ¡Suscríbete al canal!